Siguiendo con el tema de la publicidad en Facebook, os diré que yo he hecho varios cursos para aprender a manejar este asunto y los primeros hablaban sobre la plataforma de Facebook Ads, cómo se hace un anuncio, cómo se pone un anuncio, distintos tipos de anuncio, esto es lo que aprendí. Entonces eso realmente no va a ningún sitio, Facebook se forra a base de la gente que simplemente aprende a hacer un anuncio puntualmente, realmente si pones una fanpage el asunto es que tengas bien claro que lo que vas a hacer es que lo suyo es que hagas publicidad y que ya vimos que no era muy caro y lo suyo también es que sepas que no se trata de poner anuncios, sino de seguir una estrategia en la que cada tipo de anuncio se pone en un tiempo determinado, de una forma determinada para testear, ir testeando distintos públicos, distintos tipos de anuncios, distintos tipos de contenido en el anuncio, etc. hasta que llegas a ese punto en el que consigues saber cada suscriptor que entra en tu lista, cuánto dinero te cuesta y que esa cantidad sea lo menos posible, es decir, rebajar el dinero que a ti te cuesta cada lead, cada prospecto.